Me dijo ya me voy, y yo no respondí, a mí solo sonreí sin hablar. Mientras mi corazón casi gritaba, no me dejes, no, no me dejes, no. Traté de simular, un gesto de fieldad, ante su decisión de partir. Piqueaba igual pero callaba, no me dejes, no, no me dejes, no. La vida está atrás, mi orgullo y mi destel, se fue sin escuchar, mi adiós. Entre mi soledad dije llorando, ay, no me dejes, no, no me dejes, no. No, no me dejes, no. No olvides mi derecho a ser feliz. No puedes destruir, no, no me dejes, no, no me dejes, no. Te dejes y yo muero tras de ti. No puedes destruir la obra de este amor, te dejes y yo muero tras de ti. No puedes destruir la obra de este amor, te dejes y yo muero tras de ti. No me dejes, no, no, no me dejes, no. No me dejes, no. 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 Gracias por ver el video.